Saludos comunidad biocéntrica. En el día de hoy el tema que vamos a tratar es la radicalización de vivencias porque ha sido ha generado como casi siempre cuando hablamos de este tema y la última vez lo hablamos con Óscar Augusto Siconi pues ha generado diálogos y preguntas y cuestiones que me hacéis llegar con lo cual me parece interesante que podamos hablar de la radicalización de vivencias porque porque en biodanza la radicalización de vivencias hoy día en este en estos tiempos últimos y podríamos estar hablando de quizás pues eso más de diez años que yo conozca la radicalización está sólo circunscrita al ámbito de las escuelas porque los grupos regulares comunes por decirlo de alguna manera no acaban de llegar nunca a la radicalización porque mantenemos los grupos abiertos para irlos nutriendo y entonces esto tiene bueno tiene sus inconvenientes y tiene sus 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 aspectos positivos en todos los sentidos pero a nosotros nos interesa referenciarnos en el sistema biodanza y en las propuestas generadas por ronando toro y el equipo de ronando toro porque porque no sólo por no sólo porque es el origen de la biodanza y si no porque todo aquello que se postuló como el sistema de biodanza tiene un recorrido a lo largo de las experiencias y a lo largo de los años que consolidaron lo que hoy es el campo teórico de la biodanza que no es porque sí entonces hasta el día de hoy la teoría de biodanza sigue vigente desde cuando se creó con aportaciones que si bien son nuevas lo lo que están haciendo es corroborar lo que ya estaba escrito y como siempre decimos que si hubiera algo que estuviera en contra de lo que ya se ha dicho en la teoría de biodanza desde la época desde su momento en el cual se instauró como sistema y estamos hablando de la década de los 80 y principios de los 90 por lo tanto ya unos cuantos años si hubiera algo que la ciencia estuviera hubiera investigado hubiera descubierto y estuviera en contra de la teoría de la teoría de biodanza evidentemente se tendría que cambiar por supuesto porque nos referenciamos en la vida hasta el momento no ha sido así entonces las referencias para conseguir la renovación orgánica la integración biocéntrica que propone biodanza pues siguen estando basándose en la teoría de biodanza entonces cuando Rolando Toro y el equipo cuando el sistema biodanza habla de la importancia de que en los grupos de biodanza hayan 3-4 etapas que estamos hablando de iniciación intermedio profundización y radicalización son entre 3 y 4 años para volver de nuevo a empezar en iniciación en otro grupo en otro contexto con otra facilitadora quizás ¿por qué? entonces vamos a ir desgranando un poquito el porqué de todo esto bien cuando estamos hablando de la vida estamos hablando de los ciclos vitales porque la vida que si bien si bien es verdad que es una manifestación extraordinaria de singularidades que conforman la unidad que entendemos como vida la vida en sí misma tiene pues un orden y una estructura y este orden y esta estructura pasa por los ciclos vitales los ciclos vitales que podemos ver hay ciclos más cortos ciclos más largos ciclos más cortos podría ser el día y la noche y ciclos más largos pues podría ser los años de 13 meses los años cósmicos o sea todo dentro de sistemas las eras que son 1250 años que están representadas cíclicamente en el orden cósmico en 12 eras para volver otra vez a generar esos 26.000 años aproximadamente de dividido en sus 12 eras que corresponden a los 12 símbolos zodiacal en fin todos son ciclos bien entonces cuando se propone que los ciclos vitales de los participantes de biodanza sean inicio media o sea intermedio profundización y radicalización de vivencias tiene un sentido entonces nos vamos a la etimología de la palabra radicalización que apunta a la raíz radicalización es la acción de ir a la raíz a la raíz de que pues de la vida en biodanza es así volvemos a la raíz de la vida por lo tanto a la raíz del movimiento y el movimiento es vida y nosotros vivimos en la tierra por lo tanto el movimiento está referenciado en la tierra y cuando hablamos de raíz estamos hablando de aquello que no vemos de la tierra pero que es lo que da la estructura de lo que crece en ella estamos hablando de un sustrato que es el humus en fin estamos hablando de volver a la raíz desde donde desde un lugar desde un proceso de tres, cuatro años en los cuales ya hemos iniciado todo un ciclo de integración motora, sensoro, afectivo, sensitiva y cósmica motora en el cuerpo, nuestra corporalidad que nos permite llegar a un punto de inflexión donde volvamos a empezar porque nos referenciamos en la vida y la vida son ciclos entonces, ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? que bueno, llevamos muchos unos cuantos milenios por decirlo así en la historia de la humanidad de la tierra llevamos unos cuantos milenios en lo que se llama la noche oscura que es el recogimiento es la polaridad negativa de las eras de los últimos de las últimas seis eras trece trece mil años aproximadamente que están imbuidas o sea embonadas en un ciclo mayor que es el de veintiséis mil años que corresponde a la parte negativa de el ciclo positivo negativo hablando en lenguaje de electricidad entonces estamos los últimos trece mil años hemos estado en la en la noche oscura en la noche oscura ¿qué es la noche oscura? pues es es la desconexión de la luz es 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 el estar para adentro o sea solo para adentro y eso nos ha nos ha hecho llevar todo una serie de una trayectoria de vida que es la que ha sido y ahora en la era de acuario que se inicia bueno estamos iniciándola ya desde hace unos años pues volvemos a el polo positivo de este estos ciclos que son ciclos mayores menores pero hay ciclos mayores entonces ahora estamos en el ciclo iniciando la luz o sea de nuevo la era de la luz por lo tanto hay muchas cosas que salen a la luz salimos de de este en o sea este ostracismo ¿no? para volver a reconectar con nuestra esencia luminosa y esto estos ciclos mayores tienen que ver también con los ciclos pequeños y en Vía Danza nos referenciamos con la vida por lo tanto con la ciclicidad entonces evitar evitar la radicalización o circunscribirla solo a las escuelas no está a mi entender si nos referenciamos en el principio biocéntrico no está dando todo lo que la vida adapta en sí es por sí misma en los grupos regulares ¿por qué? ¿por qué no completamos ciclos? entonces entendemos por supuesto que entendemos que los grupos han de pasar por esa parte abierta donde se cambian energías donde se renuevan las energías que entra gente pero hay un momento en el que hemos de ir semi abierto dejando que el grupo esté semi abierto o semi cerrado como tú quieras para luego pasar a un grupo cerrado de profundización donde se va a poder dar el proceso de radicalización ¿para qué? para volver de nuevo a reiniciar y así ir completando procesos de integración del ser porque la integración del ser no se da en tres años solamente son fases de hecho la integración es eterna porque nosotros somos eternos aunque esto nos cueste entender a niveles energéticos somos eternos entonces sí que nuestro cuerpo puede ir cambiando porque nuestras células cambian cada seis años siete años aproximadamente pero no solo somos eso en realidad somos energía que se convierte en más sólida o sea en materia entonces entendiendo esto entendiendo que si nos basamos en el principio biocéntrico estamos basándonos en la ciclicidad de la vida la pregunta es cuando llegamos a segundo año de nuestro grupo regular que es donde ocurren muchísimas cosas muchísimas cosas donde nos empezamos a cuestionar si dejamos el grupo si no esto no lo digo yo o sea no solo es mi experiencia también sino me lo cuentan muchas personas hablamos con muchas facilitadoras muchos facilitadores afortunadamente y ocurre esto esto es lo normal que ocurra que en el segundo año nos planteemos muchas cosas ya no sé cómo decir las consignas porque siempre repito las mismas no sé cómo usar las músicas porque acabo haciendo siempre lo mismo como que entramos en una especie de inercia de como de aburrimiento de no sé qué me pasa la gente necesita algo más siento que ahí pasan cosas ¿por qué? pues estamos más o menos en la mitad del ciclo de cuatro años que de cuatro años que podrían ser los cuatro las cuatro direcciones las cuatro estaciones en fin entonces nos ponemos en el medio estamos en dos entonces ahí empezamos a cuestionarnos tantas cosas y acabamos diciendo en general acabamos diciendo bueno vamos a vamos a volver a abrir el grupo a seguir abriendo el grupo para que venga energía nueva porque así noto que el grupo necesita pum 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 vale está muy bien esto es fantástico porque estamos reflexionando sobre el grupo sobre lo que necesita el grupo y tal y cual pero la pregunta y haciendo otra vez referenciándonos en la pedagogía de la pregunta que es la gran propuesta de Paulo Freire de la educación biocéntrica que lo rescata en su método en su metodología la pregunta es ¿qué te ocurre a ti como facilitadora para que en ese en ese proceso bueno tú hayas decidido volver a abrir el grupo volver a abrir clases abiertas para que la gente entre nueva y tal y cual ¿qué te ocurre realmente aquí? o sea volver a mí a preguntarme ¿qué es lo que me está pasando en realidad? porque puede que descubras que lo que realmente te está pasando es que estás en un proceso personal de de tu propio proceso de ser facilitadora en el cual en el cual te está poniendo el propio proceso te está poniendo en un lugar en el que necesitas salir de lo conocido para integrar una parte que en principio es desconocida para ti como facilitadora que es la parte de profundización y radicalización porque a mí como facilitadora me exige otras cosas que en el proceso de iniciación intermedio me exige otras cosas me exige recrear las consignas profundizar en la semántica musical porque vivencias las vivencias en general son las mismas no hay más o sea en vivencia hay las que hay y ya está y podemos añadir alguna pero en realidad las vivencias son las mismas ¿qué es lo que ocurre en profundización y radicalización de vivencias? que la consigna y la música cambia entramos en una fase de de profundización de volver a la raíz de encontrar matices que antes no podemos ver porque estamos en iniciación y en intermedio en grupo intermedio entonces cuando vamos a la profundización y a la radicalización vamos al encuentro de matices cada vez más sutiles que nos llevan según el modelo sistémico del movimiento humano que lo hablamos hace uno o dos vídeos atrás nos nos dirigimos hacia hacia la gracia hacia un estado de gracia hablando del movimiento evidentemente es de todo pero referenciándonos en el movimiento nos vamos dirigiendo hacia un movimiento en gracia de estado de gracia por lo tanto es un movimiento gracil cada vez más gracil cada vez más sutil más enérgico más presente más todo más auténtico si evito ese proceso de profundización y radicalización estoy interrumpiendo el proceso de integración que propone violanza que es este entonces volver a la raíz volver a la raíz a mí me parece una propuesta realmente hermosa y aparte es una propuesta que nos que que nos por decirlo de alguna manera nos asegura volver al humus la raíz está en el humus en la humanidad en la humildad de volver a iniciar esto es como un proceso de autorregulación de la vida de mi proceso de ser facilitadora del proceso de integración de los de las personas participantes entonces yo entiendo que que por intereses personales también incluso por por el tiempo que ocupa quizás el crear sesiones y todo esto claro que tiene que ver la vida que llevamos por supuesto y las decisiones las tomamos en referencia a las prioridades de nuestra vida pero mi odanza es así entonces bueno o sea podemos adaptar el sistema a lo personal podemos hacerlo claro que sí que podemos hacerlo pero no es lo correcto no es lo correcto porque el sistema en sí está referenciado en la vida y no lo creó solo Rolando Toro lo crearon muchas personas a lo largo de muchos años y se sigue y se sigue investigando se sigue profundizando y sigue siendo un sistema absolutamente de integración humana como pocos quizás como en realidad como pocos referenciándonos en el movimiento humano hablamos probablemente sea el único pero eso ya no lo sé pero sí que puedo decir que biodanza es es bueno es única es única entonces si biodanza la adapto a mi cuestión personal no estoy haciendo un bien a la biodanza no estoy haciendo un bien a la vida al movimiento biodanza ni estoy actuando de una manera correcta entonces tú puedes hacer otras cosas que se parecen a biodanza pero biodanza es lo que es y implica eso implica la ciclicidad entonces si estás en un proceso en el que te estás cuestionando estás en tu tercer año te estás cuestionando abrir cerrar el grupo que pasa como lo hago mis consignas todas estas cosas que ocurren en esta fase del propio proceso del grupo y de mí como facilitadora bueno la propuesta es que que bueno que te cuestiones que uses la pedagogía de la pregunta para responderte y te preguntes qué es lo que realmente te lleva a la necesidad de volver a abrir el grupo en el tercer año o de seguir abriéndolo y que te preguntes por qué por qué la abres y que no te quedes solo con la primera respuesta sino que sigas indagando sigas indagando hasta que llegues al centro al eje de la cuestión que es la vida el eje que es donde está la vida donde están las respuestas la vida está en todos los lados pero quiero decir que la clave la llave lo que genera hay un centro porque hay un orden hay un orden entonces es importante esto entonces no se da pues sí pues no se da no se da en los grupos regulares que hay en todos los lados que yo conozco que tampoco no es del mundo entero pero los que yo conozco y los que me hacéis llegar de muchas partes del mundo pues pasa eso no el proceso de la el el proceso de integración que llega a la radicalización no se acaba de dar a no ser que sea en formación en el proceso de formación que se da en las escuelas y yo entiendo que pueda ser así y que se fomente esto por una cuestión de bueno o sea de practicidad de las escuelas para que se sigan nutriendo yo lo entiendo esto lo entiendo pero bueno sería cuestión de cuestionarnos si como facilitadoras en nuestros grupos estamos dejando de hacer algo que realmente forma parte de un proceso de integración de las personas participantes y de nosotras mismas entonces la propuesta de de hoy o sea el diálogo de hoy va hacia este lugar hacia la importancia de llevar los grupos a la profundización y a la radicalización para revisarnos para revisar esas raíces si están fortalecidas si 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 la integración se está dando en los cuatro en los cuatro puntos que es el sensorio el afectivo el sensitivo y el cósmico porque la tendencia que hay es que haya una integración afectiva motora pero es que hay mucho más porque nos estamos nos estamos encontrando hoy día nos estamos encontrando en que hay personas que de los grupos regulares de tercer año cuarto año quinto año sexto año que tienen una integración afectiva motora muy interesante son personas muy acogedoras y nos abrazamos mucho bueno celebramos muchos cumpleaños y mucha cosa de esta pero no tienen un movimiento integrado entonces ¿hay una verdadera integración humana? yo diría que no porque violanza apunta a la integración humana no solo a la integración afectiva motora que podríamos decir integración afectiva motora como una totalidad si englobamos en lo motor en lo sensitivo o sensorio pero en biodanza se especifican esas cuatro cualidades de la integración y entonces la ciclicidad de los grupos regulares es vida es el principio biocéntrico puesto en la práctica porque en biodanza podemos hablar de principio biocéntrico podemos hablar podemos llenar nuestros discursos nuestros diálogos podemos llenarlos de principio biocéntrico de la palabra del principio biocéntrico pero luego la otra cosa que es la importante es vivenciar el principio biocéntrico entonces ¿cómo se hace esto? pues volviendo a la tierra a la raíz bien el tema el tema que hoy que he propuesto es este que me parece bien interesante gracias por todo seguimos seguimos aquí recuerda que si te suscribes al canal pues ayudas a que este mensaje se difunda muchas gracias amor y servicio hasta la semana próxima gracias Gracias por ver el video.